Amigos de La Tijera Lucha Libre, Las Xotas, pues creo que un día de esos que se agradecen, se agradece el ser parte de la lucha libre, muy movido, pero al final cumpliendo con todos los compromisos como profesionales. Gracias amigos de La Tijera porque siguiéndonos a todos lados, acabamos de estar ahorita en la Arena Naucalpan, un triunfo la verdad que muy muy grande, muy reñido, muy difícil y bueno, venir a cumplir aquí, hacer lo imposible para venir a cumplir a esta bonita gente de aquí de Atizapán, muy muy contentos la verdad. Afino contento de ser parte de la lucha libre, independiente de tener pues estas posibilidades de estar en la Arena Naucalpan, estar en este dollo de WR. Pues sí, como tú lo acabas de mencionar, la verdad que muy contento, muy feliz la verdad de que nos estén llamando a cualquier parte igual de aquí en la Ciudad de México y también nuevos futuros eventos por parte de la República Mexicana y pues bueno, creo que lo venimos demostrando. Venimos a trabajar, somos siempre profesionales y creo que el día de hoy quedó más que hablado, que cumplimos con los tres compromisos que teníamos. Lo mencionan ya un paso más, un paso importante allá en la Arena Naucalpan, pues ya están adelante por este torno del campeonato. Así es, pues ya nada más estamos en espera de los otros finalistas, esperemos sean los negociantes, porque tenemos por ahí cuentas pendientes, entonces ahí se van a aclarar muchas cosas, ahí vamos a sacar toda esa fuerza, esas ganas de desquitarnos de todo lo que nos han hecho y demostrar más que nada que no somos luchadores exóticos nada más porque nos pintamos, porque nos maquillamos, porque nos ponemos medias y todo eso. No, sino porque estamos preparados conscientemente para poder ganar y ostentar esos cinturones. No solamente, eso, próxima semana la Jaula de las Locas. Sí, pues estamos a un gran paso, la verdad, de a ocho días prácticamente para demostrar verdaderamente que pues viene la Jaula de las Locas y pues veremos quién queda pelona. Nos vamos a cobrar muchísimas que nos han hecho estas ladies de Xochimilco, ladies de Tepito, no sé ladies de a dónde. Ladies no sé ni de dónde han salido, la verdad, del mercado, porque creo que ni las conocen por ninguna parte, pero bueno. A pesar de ni la facha tienen ni la estampa de ser ladies. Pero bueno, y nos vamos a ver este próximo 6 de junio, Jaula de las Locas, así que vayan preparados porque la verdad que vamos con muchas sorpresas. Cuídense porque qué pelona serán ustedes. Muy diferente el decadilátero a lo que tienen acostumbrado, pero al final, repito, cuestión de ser profesional e irse adaptando poco a poco. No te imaginas, eh. Es más cansado porque parece nada, pero corres más todavía. Te puedo decir que corres el doble de que si estuvieras en un ring normal. Entonces, pero bueno, estamos preparados a conciencia, estamos llegando al gimnasio, pues bueno, eso de la preparación también para adaptarnos a cualquier situación. Y principalmente demostrarle a la gente y darle lucha libre, que es lo que quieren ver. Sí, diferente, pero al final se disfruta y sobre todo el calor que da el público. Sí, que crees que cuando llegué yo pensé que era un cuadrilátero normal, ¿no? Porque me toca salir a la después que nos presentaron y vaya sorpresa que me dijo que era un cuadrilátero. Para mí, que nunca había estado uno de estos, fue muy confuso, era trabajar. Puedo trabajar, como que te confundes, ¿no? Como que te vas, te dices, ¿a dónde es correr? Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y bueno, hoy demostramos que las Xotas venimos empujando pues más que nada fuertes y una victoria más para las Xotas. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Exxon, como siempre. Muchos besos. Y bueno, ya nos tuvimos en Elena Localpan, pero aquí, muy gustoso de estar aquí contigo. Suscríbanse al Tijera Lucha Libre, mi muchachito.